¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y ahora que se acerca el día del grito, qué mejor que celebrar con un buen pozole rojo. En esta ocasión les traigo mi receta nueva de pozole rojo, un clásico de la cocina mexicana y un favorito de la familia. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Cada vez que hago pozole a mí me gusta usar este maíz seco y pelado porque no hay necesidad de hervirlo con cal para remover la cascarita. Lo añadí a agua bien caliente. Lo herví por 3 a 4 minutos. Apagué la lumbre y lo dejé remojar toda la noche. Una vez remojado y perfectamente hidratado, es importante descabezarlo, o sea remover el pedicelo porque de esta manera los granos de maíz florean muy bonito al cocinarlos. El maíz seco pesó 450 gramos o una libra, pero ya remojado e hidratado se convirtió en poco más de tres cuartos de kilo. Una vez limpio y ya completamente descabezado, es el momento de empezar a cocinarlo. Si ustedes consiguieron maíz precocido y descabezado, este es el momento de enjuagarlo muy bien y una vez que el agua salga bien limpiecita, el procedimiento es el mismo a partir de aquí. Les enseño los demás ingredientes. Vamos a necesitar dos cabezas de ajo, una cebolla, cebolla, hojas de laurel y sal. Vamos a usar carne de puerco y puede ser una combinación de espaldilla o cabeza de lomo y pierna. En el extranjero pueden usar pork shoulder. Los huesos son esenciales para darle sabor al pozole y pueden ser tanto pescueso como espinazo. Y a mí me gusta comprar hueso cargadito de carne. Y es muy importante siempre lavarlos bien con agua fría. Y finalmente le vamos a dar más sabor con un par de patitas de puerco cortadas a la mitad o mejor aún si consiguen cabeza. Y estas las dejamos remojar en agua fría por varias horas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo agregamos el maíz y tenemos que asegurarnos que esté cubierto por alrededor de 10 centímetros de agua. Y si en algún momento necesitan añadir más agua, esta siempre tiene que estar bien caliente. Agregamos la cebolla y las cabezas de ajo partidas a la mitad para que suelten todo su sabor. Y hasta que el maíz se empiece a reventar, incorporaremos la sal. Cubrimos la olla. Y mientras el maíz se cocina, vamos a preparar la salsa para el pozole rojo. Vamos a usar chiles guajillo que ya limpié por fuera y les removí las semillas. Y para darle más profundidad y sabor a la salsa, también necesitamos unos chiles guajillo puya. A estos no les vamos a remover las semillas. También vamos a usar una cebolla, unos dientes de ajo, orégano y sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua bien caliente, agregamos los chiles puya y los chiles guajillo. Dejamos que den un hervor. Apagamos la lumbre y los dejamos hidratar por unos 20 minutos hasta que estén bien suaves. Una vez que se hidrataron, los agregamos al vaso de la licuadora con la cebolla y los ajos así crudos y en trozos. El orégano, la sal, agua de la cocción de los chiles y licuamos. Cuando queda bien licuada la salsa, la colamos. Y en un poco de aceite caliente, la freímos. He estado cocinando la salsa a lumbre media ya por 20 minutos, moviendo de vez en cuando para que no se pegue al fondo de la cacerola. Apagamos la lumbre y la reservamos. El maíz se ha estado cocinando a fuego medio por una hora con 45 minutos. Y como pueden ver, ya empieza a reventar. Ahora sí, ya podemos sazonar con sal. Añadimos las hojas de laurel. Y este es el momento de agregar tanto los huesos como la carne que tengo a temperatura ambiente. Si necesitan añadir más agua, recuerden que esta tiene que estar siempre bien caliente. Volvemos a cubrir. Ha transcurrido media hora. Retiramos los ajos y la cebolla. E incorporamos la salsa que acabamos de preparar para que este pozole vaya tomando todo su sabor. Y dos horas después de que agregamos la salsa de chiles rojos, la carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por un total de dos horas y media y está bien suavecita. Removemos de la olla los huesos para retirarles la carne. Y agregamos la carne de ellos de regreso. Y este pozole ya está listo para servirse. Con su cebolla, rábanos, orégano. Con su cebolla, rábanos, orégano. Chile piquín en polvo o con su salsa pozolera. Y aquí les dejo el enlace. Lechuga y su buen chorro de limón. Y no podían faltar las tostadas. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Moda esta, mucho shouldrik. Seleccionado, el cierto premio no está listo. Adiós, David yussen. Z something up 10 minutes. Oye, Jeanette. Este pozole está en fin deджos del maíz. Oye, espérame. No te lo acabes. Pozola, chile. ¿A poco no está buenísimo? No está riquísimo esto, muchas gracias ¿Te digo una cosa? Sí Creo que de todos los pozoles que hago Este es mi favorito Creo que ya estoy de acuerdo Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta Muy buen provecho Felices fiestas patrias Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Buen provecho Es que ya quiero ¡Órale, órale! Bendiciones por ustedes sus amigos Nos vemos en la próxima Felices fiestas patrias